Así es, estamos trabajando igualmente con el GEBEM para que se haga una revisión de todo en la infraestructura educativa y donde se requiera un apoyo especial, ellos lo están haciendo para dar seguridad, tranquilidad a todos los niveles educativos, sobre todo de nivel básico. ¿Se sabe cuántas escuelas ya solicitaron estos apoyos? Sí, directamente lo está viendo el GEBEM y esa información, con mucho gusto el profesor Ayer Sin, saludos.